Tras la que primeramente prometía una disputada batalla entre Gamecube y Playstation 2, finalmente la 128 bits de Sony, de forma indiscutible, se llevó la victoria para ser la siguiente consola en pasar por la que espero sea una exitosa sección de los top 40 de tu netplay, cosa que en esta ocasión, ante tal desafío y a sabiendas de que con el vastísimo catálogo de Playstation 2, quedarse solamente con 40 juegos significaría dejar fuera una ingente cantidad de joyas, quise ahorrarme los dolores de cabeza y por ello, he optado por descartar los RPG y los juegos deportivos a excepción de los de carreras, sencillamente porque no son géneros que me entusiasmen demasiado, y puestos a descartar sin miramientos, iré directamente a por aquellos videojuegos que dejaron su huella impresa en mi, así como espero también pudieran haberlo hecho en aquellos de vosotros que en su día disfrutasteis de los 40 elegidos, de los que me he servido para dar cuerpo a las 4 categorías de mi particular selección, a la que como en su momento hiciera con los top 40 de Nintendo 64 y Playstation, daremos paso a los respectivos de Playstation 2, arrancando con los 10 videojuegos de bronce de esta legendaria consola. Número 10. Extermination. El olvidado videojuego producido por el mismísimo Tokuro Fujiwara, que con su curiosa propuesta forjado como una extraña mezcla entre Resident Evil y Siphon Filter, nos presenta esta correcta aventura de acción, que aunque el paso de los años no lo ha tratado demasiado bien, incluso hoy en día, tal vez todavía pudiera llegar a engancharte si logras hacerte con su mejorable control. Y es que tal como se diera en el caso del Blue Stinger de la blanquita de SEGA, el hecho de aparecer como uno de los grandes de primera hornada, lucía como pocos las capacidades técnicas de la consola, sumergiéndonos de lleno en esta aventura de acción rematada con leves tintes de terror y supervivencia. Y es que bajo la piel de un marine de los Estados Unidos, investigando una base oculta en medio de la Antártida, donde, oh sorpresa, fuera liberado el virus de turno que convirtiera a los infectados en horripilantes criaturas, deberemos abrirnos paso por estas instalaciones, descubriendo los entresijos de la trama, al tiempo que lidiamos con los diferentes monstruos con nuestro fusil de asalto, que como buena parte de nuestro equipo, podrá ser potenciado con las diferentes piezas de mejora y armamento secundario que sobre la marcha nos iremos encontrando, teniendo que dosificar la munición de nuestro fusil de asalto, puesto que únicamente podremos recargarlo en ciertas zonas de la base, lo que significa que en la medida de lo posible deberemos intentar eludir a los enemigos que nos encontremos por el camino, y solamente enfrentar a aquellos que verdaderamente representasen una amenaza para poder avanzar, pues a lo dicho, no solamente tendremos que preocuparnos por el daño infligido por estas criaturas, sino que también podemos llegar a ser infectados con el susodicho virus que de no tratarnos a tiempo terminará por acabar con nosotros. Un planteamiento que hasta pillarle el truco pudiera hacerse un tanto tedioso, pero si te adaptas a ello y a su tosquísimo control, descubrirás el que fuera considerado como la primera gran aventura de terror de Playstation 2, que aun habiendo quedado netamente desfasado, se trata de uno de mis videojuegos nostálgicos de la consola que ganado tuviera su merecido puesto entre los 10 videojuegos de bronce. Número 9. Ridge Racer 5. Sin duda, al menos para mi gusto, el videojuego estrella del lanzamiento de Playstation 2, y aunque la quinta entrega de la saga Ridge Racer ni por asomo recibiera los mismos aplausos que la cuarta edición lanzada para la genuina Playstation, yo disfruté de este correcto videojuego de conducción arcade que pese a no ser muy pródigo en cuanto al número de coches que podíamos llegar a desbloquear, aluciné con los 7 circuitos donde competimos a toda velocidad por las reconocidas pistas, sin que estas, por desgracia, lucieran todo lo bien que pudiera dar de sí la potencia de Playstation 2. Pues aunque los efectos de luces y la fluidez de las carreras en su día fueron dignos de elogio, se notó las prisas con las que Namco lanzó la que fuera su primera entrega de la franquicia lanzada para la sexta generación de consolas. Y es que el excesivo Yagin presente tanto en circuitos como en los mismos vehículos, así como que únicamente contamos con dos puntos de vista para disfrutar de las carreras, deslucía lo que pudiera haber resultado una entrega perfecta, que, por otra parte, al menos contaba con un destacado abanico de opciones, entre las cuales, por supuesto, también se encontraba su particular opción para dos jugadores duramente criticado, tanto por la excesiva niebla que cubría el horizonte, como por aquello de limitarnos a la vista subjetiva desde dentro del coche. Lo que pese a ello, yo conservo buen recuerdo de esta entrega de la saga Ridge Racer, que incluso hoy en día, tanto por sus músicas cañeras como por la fluidez en la conducción, sigue siendo lo suficientemente adictivo como para echarte unas cuantas carreras de forma esporádica. Número 8. Chaos Legion. Influenciado por el exitoso Devil May Cry, tenemos a este beat'em up con tintes de RPG, que en su momento, fuera pensado y servido para satisfacer a los ávidos consumidores de los machacabotones, quienes decaídos por la insípida secuela de la genuina aventura de Dante, matarían el tiempo con este correcto videojuego de acción, donde con nuestro caballero del sello oscuro, aparte de repartir justicia con su afilada espada, sobre el campo de batalla podíamos llegar a invocar a dos de las siete legiones que fueran unas poderosas criaturas del más allá, cada una de ellas con sus propias características y habilidades, con las que ayudarnos a combatir contra determinados enemigos. Lo que significa que siguiendo una clara estrategia, tendremos que usarlos con cabeza para poder superar los 14 niveles a conquistar, donde por supuesto, no faltarán los combates con los jefazos de turno, que por lo general, fueran criaturas monstruosas de grandes proporciones y notablemente diseñadas, tal como lo fueran los robustos niveles de estilo gótico, que aunque algo vacíos y cubiertos por la espesa niebla, cumplen su función como zona de guerra donde librar las frenéticas contiendas contra la ingente cantidad de enemigos por despachar. Amén de que las marchosas melodías que suenan de fondo, algo eclipsadas por el ruidoso caos del combate, acompasan la acción de forma solvente para meternos de lleno en esta aventura, que aunque ciertamente pudiera hacerse un tanto repetitiva e incluso tediosa por momentos, me sigue pareciendo igualmente entretenida, por lo que aunque dentro de los videojuegos modernos de los yo contra el barrio, Playstation 2 tiene a su claro campeón, este beat'em up de la casa de Capcom fuera totalmente recomendable para los auténticos amantes del género. Número 7. Red Faction. Atención con este juegazo, que seguramente los más jovenzuelos no tuvisteis la oportunidad de descubrirlo en el momento que este fuera lanzado a mediados de 2001, pero que en mi caso, recuerdo que con el dinero de mi primer sueldo, lo compré de lanzamiento con toda mi ilusión, pues este magnífico shooter, que a priori parece una extraña mezcla entre Half-Life, Perfect Dark y Blast Corps, sacó partido al motor desarrollado por Volition, donde mediante las armas explosivas y determinados vehículos, podíamos alterar la geometría de los niveles incluyendo la creación de agujeros en algunas superficies. Lo que tal como se puede observar, eso le diera un punto de realismo extremo para disfrutar a niveles insospechados de la razonablemente extensa aventura que diera lugar en las entrañas del planeta Marte, donde llevando a un oprimido minero llamado Parker, nos uniremos a la rebelión para intentar escapar del complejo controlado por Altor, la pérfida corporación que tiene sobreexplotados a los pobres mineros, quienes en busca de recursos para abastecer a la Tierra, intentarán regresar a esta con vida antes de ser infectados por una extraña enfermedad propagada por el planeta rojo. Siendo esto solamente la síntesis de lo que por encima nos ofrece la historia de esta aventura, que aunque lamentablemente en su versión de consola nos llegara completamente en inglés, no supone mayor problema seguir el hilo de la historia que por supuesto retiene algunas sorpresas para con los sucesos de la trama de este divertido shooter, el cual cuenta con un discreto pero solvente en modo competitivo, que se presenta igualmente divertido para no solamente hacer las tonterías que se nos ocurran con las posibilidades del motor del juego, sino también para pulverizar a los demás competidores quienes nada podrán hacer frente a nuestra maestría adquirida tras haber completado la campaña principal de este más que recomendable videojuego de disparos y destrucción que si le das una oportunidad, tal vez descubras una joya que sumara a tu colección de juegazos de Playstation 2. Número 6. Virtua Fighter 4 Evolution. La renovada versión de la genuina cuarta entrega de la franquicia, donde presentando algunos añadidos como gráficos mejorados, más opciones de juego y nuevos luchadores, nos viene brindando el que para mi gusto, se trata de uno de los mejores videojuegos de lucha en tres dimensiones de entre el selecto grupo de opciones de Playstation 2. Y aunque como todo Virtua Fighter, el control pudiera presentarse sensiblemente exigente para los que nunca hubieran catado alguna de las entregas de la saga con cualquiera de los 16 luchadores, no tardarás en hacerte con ellos para zurrar a quienes quieran medirse contigo en cualquiera de sus modos de juego, donde dejando de lado la opción arcade con sus 4 vertientes para pelear en orden con los diferentes guerreros, nos encontramos que sustituyendo al modo Kumite de la genuina versión, aquí tenemos el modo quest que consiste en conquistar los diferentes salones recreativos disputando los combates de turno para obtener los puntos necesarios con los que conseguir algunos fondos de pantalla así como los objetos varios para personalizar a cualquiera de nuestros valientes luchadores. Sin duda una opción destacable de esta renovada versión, recortada en su adaptación europea respecto a la que fuera lanzada para el mercado americano, donde en esta nos encontramos el genuino Virtua Fighter conmemorando el décimo aniversario de la franquicia. Un detalle a tener en cuenta para en el momento de elegir versión de esta cuarta entrega, que quedando a la sombra de Tekken 5 o Soul Calibur 2, claramente sigue siendo uno de los mejores videojuegos de lucha de la sexta generación. Número 5. Tomb Raider Anniversary. El remake del clásico de 1996, presentado con un renovado apartado técnico y notables mejoras en el control que lo dotaran de una solvente jugabilidad potenciando las nuevas habilidades de Lara, lo que de igual modo que en el genuino juego de Playstation, en este remake pese a estar presentes, los tiroteos quedaron aparcados en un segundo plano en detrimento a los saltos ajustados y los desafiantes puzles a resolver, para poder avanzar a través de los 15 niveles de los que se compone la aventura, contando la mansión de Lara Croft como una de las fases que tendremos por superar, las cuales por cierto, ofrecerán diversos retos que deberemos cumplir para llegar a desbloquear las diferentes recompensas con las que sacar partido a esta renovada entrega. Una de las mejores propuestas del género, que aún adoleciendo de pequeños fallos con los planos de cámara que por momentos nos dejaran vendidos, nos ofreció toda una experiencia rememorando nuestro paso por los templos y tumbas que la arqueóloga sexy más famosa de la historia conquistó años atrás en su primera aventura, dignamente reformulada en este remake de Crystal Dynamics, que pese a tomarse sus propias licencias, levantó de su tumba la esencia del clásico de 1996, para sobre todo, tomarnos las cosas con calma explorando en profundidad los vastos niveles, sacrificando un poco los momentos de acción que tan buen regustillo nos dejó su anterior aventura, la cual formando parte de la trilogía de juegos que veis en pantalla, despediría por la puerta grande la vieja fórmula de los clásicos, para en la siguiente generación aceptar el reinicio de la franquicia que aún dejándose arrastrar por las tendencias del momento, revitalizó la licencia de Tomb Raider de la que esperemos sigan ofreciéndonos aventuras de calidad, sin dejar de lado la seña de identidad de las genuinas aventuras de Lady Grove. Número 4, MotoGP. La notable conversión de la recreativa, que fuera mi primer videojuego de motos, tanto de PC como de consola, y que curiosamente es el único de los 4 juegos de Playstation 2 que no conservo en mi modesta colección, cosa que no recuerdo cuando me desprendí de la primera entrega, que con solamente sus 5 pistas, logró engancharme lo suyo, pese a no ser muy amante de los videojuegos de conducción, pero para que engañarnos si llegué a fijarme en él, fue por ese video comercial que regaló cierta revista del sector, y que como otros videojuegos mostrados en dicha promoción, fuera de esos que como tal se vendía por si solo por los magníficos graficazos que se gastaba. Pero es que además, una vez a los mandos de este, demostraba su correcta jugabilidad, que pudiera hacerse más o menos exigente en función de la moto elegida, de las que llegaremos a disponer de entre las 12 escuderías de la temporada 99, más algún que otro invitado especial que podremos desbloquear superando los diferentes desafíos, que a su vez nos obsequiarán con algunas instantáneas del campeonato real, siendo quizás pocos los incentivos que propiamente nos ofreciera este correcto videojuego de motos mezcla de simulación y conducción arcade, que pese a su corto recorrido por las pocas pistas que nos ofrece, sigue siendo altamente divertido para echarte unas cuantas carreras en solitario, o tirando de la opción para dos jugadores a pantalla partida. Y aunque las posteriores entregas de Playstation 2 pudieran hacerle sombra en multitud de aspectos, creo que por siempre mantendré en el buen recuerdo a esta joya de la consola de Sony, que tal vez por factor nostálgico, os la he colado en esta selección de juegazos de la categoría de bronce. Número 3. Mega Man X 8. Ninguneado por su nefasto predecesor, llegó el salvador de la saga X con esta octava entrega, a la que muchos, por el desgaste de la misma, no le dieron su justa oportunidad. Y es una lástima porque este juego, siguiendo la historia de anteriores entregas, nos sitúa en medio de la guerra por la supervivencia de la humanidad, quien expandiéndose mediante la colonización del espacio profundo, no lo tendrá nada fácil para librarse de la amenaza que representa Sigma y sus nuevos androides. Siendo nuestro trío de Maverick Hunters quienes tendrán que preocuparse de pararle los pies a lo largo de los nueve niveles principales, más los dos complementarios de los que en total se compone la aventura, donde a lo largo de las diferentes fases, podremos alternar entre dos de los tres guerreros que primeramente tendremos a nuestra elección, y con quienes llegado el momento, podremos hacer que unan sus fuerzas con los ataques combinados para despachar a sus peores enemigos. Lo que como viene siendo habitual, acabar con el jefe de turno nos servirá para subir de nivel y conseguir mejoras para nuestros guerreros, quienes derrotando a sus enemigos a lo largo de las fases serán recompensados con una serie de chips que podremos emplear en nuestro laboratorio para conseguir los diferentes powerups de los que nos serviremos para superar la aventura, la cual, tal como podéis observar, de nuevo está planteada bajo el prisma clásico de avance lateral pero recreada completamente en tres dimensiones, lo que permitió la creación de niveles de lo más variados, en donde tendremos que llegar a servirnos de ciertos vehículos y mechas para poder conquistarlos, cosa que no será nada sencillo puesto que como casi cualquier videojuego de Mega Man, la dificultad que presenta la divertida y adictiva aventura puede suponer un auténtico desafío, no solamente por tratar de conseguir todos los secretos del mismo, sino simplemente por tan solo intentar llegar a completarlo. Número 2. Clock Tower 3. La tercera entrega de una franquicia perdida en el tiempo, donde por este notable videojuego, fuera descubierta por miles de usuarios que se dejaron llevar por la magia de la aventura de terror protagonizada por Alisa Hamilton. La joven colegiala que de regreso al hogar en busca de su madre, tendrá que resolver los diversos puzles y hallar los innumerables documentos que junto a las cinemáticas de turno, desentramarán la historia de este cuento de fantasmas y demonios. Una aventura de terror cuyo apartado técnico se presenta discreto con sus entornos generados en tres dimensiones y planos de cámara fija que eventualmente seguirán la acción del jugador, mientras que por su parte, el apartado sonoro cuenta con unas melodías a la altura, junto a una destacable biblioteca de sonidos heredados en buena parte de otras franquicias de Capcom, dejando el plano jugable como el punto fuerte de esta aventura, donde tendremos que sortear los peligros que viviremos a través del espacio y el tiempo, trasladándonos por medio de unos misteriosos portales a los diferentes lugares y momentos de la historia, donde principalmente deberemos procurar que las almas atormentadas encuentren la paz, a su vez que lidiamos con los asesinos en serie, de quienes deberemos huir por los medios que fueran, pudiendo servirnos del agua bendita para aturdirlos por unos pocos segundos, eludirlos con el uso de un objeto mágico que nos hará temporalmente invisibles, así como también podremos escondernos de ellos, por ejemplo, detrás de una cortina, o metidos dentro de una taquilla, para en última instancia enfrentarlos por medio de los elementos del escenario noqueándolos en el acto de forma temporal, todo ello evitando entrar en pánico frente a los terribles criminales, quienes no tendrán piedad de la joven Alisa de tener la oportunidad de acabar con su vida, tal como lo hicieron con sus pobres víctimas cuyas almas quedaron atrapadas en la escena del crimen, y será nuestro deber lograr que éstas encuentren la paz por medio de las acciones que llevemos a cabo, encontrando los objetos clave con los que hacerles partir hacia el otro mundo con sus seres queridos, dejando para el final del acto despachar a los asesinos con nuestro arco mágico que servirá tanto para mermar sus energías, como para retenerlos en un punto de la arena de combate, para en el momento oportuno darles el golpe de gracia con nuestro ataque especial, siendo esto en esencia lo que nos ofrece la tormentosa aventura de Clock Tower 3, que original como pocas, pudiera ser de interés para los amantes de los videojuegos de terror que buscasen algo diferente a las clásicas propuestas. Número 1. Legacy of Kane Defines. La saga vampírica con sus dos protagonistas, Kane y Rassiel, llega a su fin con esta última entrega, donde los vampiros más carismáticos de los videojuegos, se verán las caras en esta aventura de ultratumba que atando la mayoría de los cabos sueltos de la enrevesada trama desarrollada a través de las anteriores entregas, concluye la historia de muerte y venganza en este videojuego de acción, exploración y plataformas digno de ser catalogado como uno de los grandes de la sexta generación. Pues controlando por separado a los citados vampiros, cada uno con sus propios poderes y su respectiva Soul River, nos encontramos con estos en diferentes épocas, dimensiones y lugares de la tierra de Nosgoth, donde alternando el control entre fase y fase, nos abriremos paso por los vastos niveles resolviendo algunos puzles para poder avanzar al tiempo que superamos las diversas plataformas y lidiamos con los terribles enemigos de quienes Kane se alimentará de su sangre para conservar sus fuerzas, mientras que por su parte, Rassiel se sustentará con las almas de sus víctimas dentro o fuera del plano espectral, lo que por supuesto, al margen de los hábitos alimenticios de nuestros vampiros, seguiremos teniendo la oportunidad de recrearnos con la muerte de los que osen enfrentarse a nosotros, tal como sádicamente lo hiciéramos en anteriores entregas. Siendo esta última una propuesta de sobras conocida por los seguidores de la franquicia, donde algunos de ellos no estuvieron conforme con esa linealidad que se gastan las fases de la aventura, pero que en cualquier caso fuera una minucia fácilmente olvidable, con tal de finiquitar la historia que fuera correctamente rematada en este cierre de la saga vampírica. Destacando que el empaque visual de esta última aventura estuvo a la altura de la cita sin llegar a mostrarse técnicamente como lo más bruto que hubiéramos visto hasta la fecha, aunque sí que es cierto que el diseño de los niveles y de las criaturas que pululan por la tierra de Nosgoth seguían luciendo de muerte con su propia seña de identidad, de igual modo que las marcadas melodías de Ultratumba, reconocidas por todos, que dejaron su huella impresa en la historia de los videojuegos. Lo que pensando en ello es una lástima que desde esta quinta entrega de la franquicia y dejando de lado los experimentos fallidos, la misma hubiera caído en el más profundo de los olvidos, y aunque tal vez nunca jamás volvamos a saber de ella, por lo menos nos queda la pentalogía de juegos de esta magnífica saga donde merecidamente su última entrega fuera digna de la primera posición de los top 10 videojuegos de bronce de Playstation 2. Una selección de grandes títulos que con sus más y sus menos estoy seguro de que buenamente llegasteis a disfrutar, y de no ser el caso, os recomiendo que les echéis un vistazo porque de tal forma que pudiera ocurrir con los próximos tops que están por llegar, nunca se sabe las joyas que pudierais llegar a descubrir navegando entre mi modesta selección de juegazos de esta legendaria consola. Siguiendo con nuestro pequeño recorrido por los top 40 de Playstation 2, una vez vistos los 10 representantes de la categoría de bronce, llegó el momento de mostrar los 10 elegidos de la categoría de plata, donde sin mayor demora arrancamos ya mismo con esta deslumbrante selección. Número 10. Clonoa 2 Lunates Whale. La secuela directa del genuino juego de Playstation, que usando la misma mecánica de juego pero con algunas novedades jugables, nos pone de nuevo bajo el pellejo de nuestro gatito cabezón con grandes orejotas, quien a través de sus aventuras en el mundo de los sueños de Lunatea, deberá salvarla de una fuerza siniestra que ha provocado la aparición de monstruos por todo el mundo, sucumbiendo al mismo en una espiral de tristeza, lo cual como cabría de esperar, será nuestro deber conquistar las 24 fases de las que en total se compone la aventura, incluyendo las pantallas especiales para recuperar a nuestro paso la armonía de la mágica tierra, siendo relativamente fácil completar el juego en una primera partida que apenas nos pudiera llevar unas 9 horas poder finiquitarla, lo que es una pena que su dificultad no estuviese lo suficientemente ajustada como para que pudiera suponer un reto para los jugadores más curtidos, pero por lo menos las rítmicas melodías que suenan de fondo y la recreación de los mágicos niveles notablemente diseñados con una dirección de arte más que impecable, nos dejará recuerdos increíblemente bellos, reforzados por la diversión que ofrece la sencilla jugabilidad de la notable aventura, donde si bien en su conjunto no estuvo a la altura del clásico de 1997, esta solvente secuela se presenta como un destacado videojuego de plataformas que sin llegar a sorprender en exceso, fuera una opción imprescindible de Playstation 2, sobre todo si disfrutaste de la genuina aventura de la 32 bits. Número 9, World Rally Championship, la primera entrega de la excelsa franquicia oficial que desde luego fuera uno de los mejores videojuegos de rallies que podemos encontrar entre el fantástico surtido de opciones de Playstation 2, una destacada propuesta que Sony con la licencia de la FIA encargase a los maestros de Evolution Studios, quienes aprovechando sabiamente la potencia de la consola, nos maravilló con este fotorrealista videojuego de rallies, donde con los 7 coches que podremos llegar a conducir magníficamente recreados y presentando en ellos tales virguerías gráficas como el polvo que ensuciase su deslumbrante chasis, tendremos que conquistar los 14 circuitos con sus 5 etapas, maravillándonos con el enorme nivel de detalle de los paisajes, que moviéndolo todo en tiempo real, nos ofrecía una imagen impecable sin ralentizaciones de ningún tipo para disfrutar de la fluida conducción con nuestro flamante coche, lo que por supuesto este despliegue técnico en su día hiciera las delicias de los amantes de los rallies, donde en mi caso en particular, me ocurrió lo mismo que con el primer Colin McRae Rally, fue probarlo y querer viciarme a muerte con este hasta hacerme con el dominio de todos los circuitos, cosa que al principio no me fue nada sencillo, pues el realismo del juego era tal que maltratando a nuestro coche, no solo veíamos los daños reflejados en el mismo vehículo, sino que lo pagaríamos caro con los fallos que este pudiera presentar en plena carrera, siendo altamente complicado en estas condiciones terminar la etapa en el tiempo deseado. Un detalle a tener muy en cuenta para tomarnos en serio cada una de las curvas, que engañosas, podían dejarnos a los pies de una pendiente fatal. Número 8. Primal. Una de las grandes apuestas de Sony para su consola de 128 bits, cuyo corte oscuro, inspirándose en obras de culto como Soul River o Shadow Man, nos ofrece esta curiosa aventura de acción con sus buenas dosis de resolución de puzles, que en verdad fueran el pilar de este oscuro videojuego, en donde sus dos protagonistas, una joven que va en busca de su novio rockero secuestrado por un esbirro de las fuerzas del mal, y una pequeña gárgola de piedra que la ayudará en su loable búsqueda, al tiempo que la chica descubrirá los orígenes de su propio ser, ambos tendrán que viajar al mundo astral, donde imperiosamente deberán cooperar alternándose el control entre ellos en tiempo real, para abrirse camino a través de los diferentes niveles que componen los reinos de Oblivion, la tierra que deberemos conquistar y en donde a lo largo de su aventura, la chica adquirirá la capacidad de transformarse en diferentes formas demoníacas para con sus distintas habilidades superar los peligros que se presenten a su paso, mientras que nuestro colega rocoso, aparte de contar con la protección natural de su cuerpo, podrá trepar por las paredes de piedra y absorber la fuerza vital de los enemigos derrotados que su compañera usará para restaurar su propia salud. Todo ello mientras resolvemos los diversos rompecabezas, que ingeniosos como pocos e integrados en los entornos de forma natural, realzan la particular belleza de este mundo deprimente, cuyo nivel de detalle hiciera que el apartado gráfico se presente de lo más robusto para lo que pudiera dar de sí la potencia de Playstation 2. Siendo a la postre una aventura solvente que no muchos conocerán y que pese a presentar cierta linealidad, un control mejorable y algunos fallos de cámara, cuenta con unas partituras musicales dignas de mención que refuerzan la contundente calidad de este destacado videojuego. Número 7. TimeSplitters 2. Una joya de la sexta generación de consolas nacida de la mente creativa de antiguos miembros de Rare que formaron parte del equipo de desarrollo de GoldenEye y Perfect Dark, quienes forjando su propia desarrolladora se lanzaron a la aventura para elaborar la pequeña franquicia de TimeSplitters donde los talentosos desertores lo petaron con estos shooters en primera persona, en especial con la segunda entrega, que quienes ya conocieran los citados clásicos de Rare no tardaron en encontrarle cierta semblanza, tanto por su mecánica de juego como por el feeling que desprende la aventura de acción en primera persona, buenamente acompasada por las acertadas melodías con los temas variados para cada una de las fases, que junto a los personajes en pantalla, fueran diseñadas con buenos acabados y detallados efectos de texturas e iluminación, rematando el buen empaque visual con la fluidez en pantalla, e incluso si optamos por el modo cooperativo de la campaña principal, para disfrutar de esta adictiva aventura con sus viajes en el tiempo a través de los 10 niveles por superar, donde en busca de los Time Crystals nos moveremos por diferentes épocas de la historia de la humanidad, abriéndonos camino con las armas de las que llegaremos a disponer para culminar nuestra misión compuesta por diferentes objetivos en función del nivel de dificultad que nosotros seleccionemos para afrontar la aventura, la cual sin reservas se trata de uno de los mejores shooters en primera persona que podemos encontrar entre el nutrido catálogo de joyas de PlayStation 2. Número 6, Beautiful Joe. La adaptación de la genuina versión de Gamecube, que conservando su buen empaque visual, lucía la bárbara calidad de los gráficos presentados con la célebre técnica Cell Shadding para conseguir el efecto de estar metidos en una película de dibujos animados, en la que nos divertiremos con nuestro amigo Joe convertido en un improvisado superhéroe de acción por medio de los poderes otorgados por el legendario Captain Blue para repartir justicia divina con nuestros puntazos y patadas luchando contra el villano de esta historia quien ha secuestrado a la novia de Joe, el cual, abriéndose paso a través de los 7 episodios que tendremos por superar, nuestro amigo adquirirá 3 superpoderes a modo de efectos especiales que le sirvieran para ralentizar o acelerar la velocidad de la cámara, así como hacer zoom sobre su propia figura, pudiendo combinar dichos efectos tanto para luchar contra los enemigos como para resolver algunos puzzles en forma de mecanismos, dándole cierta frescura y originalidad a este novedoso beat em up donde al final de cada fase, con los puntos adquiridos, podremos hacernos con nuevas técnicas de lucha, pequeñas armas, elementos de ampliación y recuperación de energía, entre otros objetos de gran utilidad, para sobre todo, poder batirnos al final de cada fase con los diferentes final boss que fueran tan cachondos como temibles, lo que acompasando todo ello con unos efectos de sonido variados e incluso chistosos por momentos, redoblan la diversión que nos ofrece esta curiosa propuesta de Capcom que aunque apenas cuenta con melodías memorables como para tararearlas por la calle, en su conjunto Beautiful Joe se ganó el aplauso del sector propiciando el nacimiento de una interesante franquicia, de la que esperemos tarde o temprano regrese a nosotros con una desternillante entrega con la que vivir nuevas aventuras de este atolondrado superhéroe. Número 5. Prince of Persia, las arenas del tiempo. La trepidante aventura plataformera de acción que alejándose de la tortuosa dificultad de los clásicos, nos sitúa en un paraje místico de oriente medio, recreando los bellísimos niveles con un solvente apartado técnico, bañando todo con esa suave y cálida luz que le hiciera parecer sacado de un libro de cuentos, donde sin enrollarme destripando el argumento del juego, basta con decir que encarnando al joven príncipe de Persia, poseedor de una gran habilidad atlética y acrobática, blandiremos la daga del tiempo para derrotar a las fuerzas del mal que se extiende por la maldecida tierra. Una lucha desigual si tenemos en cuenta la aparente inmortalidad de nuestro príncipe, ya que si este es derrotado por algún enemigo, o si se precipita desde grandes alturas, así como si llegase a ser víctima de alguna trampa, podrá servirse de la daga del tiempo para regresar hasta el punto anterior del desafortunado momento de su muerte. Lo que dicho poder nos costará un tanque de arena por cada uso que le demos, que principalmente los podremos restaurar derrotando a las criaturas de arena, por lo que muy apurado tendrías que verte como para quedarte sin intentos, y aunque fuera el caso, siempre podrás regresar a la partida desde el último punto de control. De modo que la sorprendentemente fácil aventura de esta primera entrega de la excelsa trilogía, nos permite deleitarnos con las acrobacias y audacia del príncipe de Persia, para sin mayor complicación y a excepción de momentos puntuales, disfrutar de este juegazo de la sexta generación, que divertido como pocos, fuera totalmente recomendado para cualquier tipo de jugador. Número 4. Call Fear. Bajo la piel de Tom Hansen, un oficial de la guardia costera de los Estados Unidos enviado para investigar una misteriosa fragata rusa, descubriremos que esta fuera ocupada por no solamente los soldados hostiles, sino también por unas criaturas alienígenas que se alimentan de los seres humanos y de quienes son capaces de apoderarse de sus cuerpos para deshacerse de los ojos curiosos. Siendo nuestro deber descubrir los misterios que se ocultan dentro del condenado barco, donde moviéndonos bajo los ángulos prefijados, nos podremos desplazar al mismo tiempo que apuntamos y disparamos pudiendo cambiar la cámara a la altura del hombro para despachar a nuestros enemigos con mayor precisión. Aunque sobre todo en los exteriores, deberemos vigilar nuestros pasos, puesto que el oleaje nos puede jugar malas pasadas si no nos cuidamos de cruzar la cubierta con suma cautela. Todo ello por supuesto, al tiempo que sobre la marcha fuéramos desentramando la trama de esta historia, donde leer documentos y establecer contacto con los supervivientes que fueran con buenas intenciones, será vital para progresar en esta tensa aventura que claramente, inspirándose en los grandes clásicos del survival horror, consigue desmarcarse lo suficiente como para no parecerla la enésima propuesta clónica de las fórmulas de éxito. Y aunque los momentos de tensión cumplieran lo justo con los típicos sustillos como un enemigo que resucita de golpe, técnicamente se presenta más que solvente, así como lo fuera la mecánica de juego, que sin estar todo lo pulida que fuera deseado, se deja llevar como para disfrutar enteramente de este menospreciado videojuego de acción y suspense. Número 3. Castlevania Cards of Darkness. Tras una primera entrega lanzada para PlayStation 2, Koji Igarashi, el talentoso diseñador que se halla detrás de la mayoría de producciones de la saga moderna de Castlevania, nos sorprendió con esta nueva aventura de la franquicia donde encarnando a Héctor, un maestro de la forja diabólica, antaño uno de los lugartenientes de Drácula con quien rompió su vínculo despojándose de los poderes otorgados, clamará venganza por la muerte de su amada asesinada por otro maestro forjador del diablo llamado Isaac, quien atrayendo a Héctor a su propio terreno, lo insta a que éste recupere sus poderes puesto que sin ellos jamás podría derrotarlo. Siendo así como con nuestro guerrero vengativo persiguiendo a su enemigo, tendremos que abrirnos camino explorando las diferentes estancias luchando contra una ingente cantidad de monstruosas criaturas del infierno que nos servirán para ganar puntos de experiencia al tiempo que sobre la marcha conseguiremos mejorar nuestro equipamiento así como también iremos aprendiendo nuevas habilidades para, en última instancia, enfrentar a los grandes jefes que irán apareciendo frente a nosotros. Lo que a todo ello tenemos que incluir el sistema de creación de objetos y a unas criaturas aliadas conocidas como los demonios inocentes, que actuando casi como pokémons, combatirán junto a Héctor e incluso le servirán para descubrir zonas ocultas por donde poder avanzar, haciendo de esta aventura una elaborada propuesta que a muchos tanta complejidad no les terminó de convencer, pero el sólido sistema de combate junto a un discreto pero solvente nivel de diseño de escenarios y enemigos, así como su impresionante BSO que dice mucho si os digo que fuera de lo mejorcito de la franquicia, hacen de esta entrega una de las más contundentes aventuras en tres dimensiones de la saga Castlevania. Número 2. Dragon Ball Z Budokai 3 Collector's Edition. Uno de los videojuegos estrella de la obra de Akira Toriyama, que con esta mejorada versión, donde se incluían todos los extras de la versión japonesa y quizás lo más importante, las genuinas voces de los actores del anime, redoblaba la calidad de este destacado videojuego de lucha, catalogado como uno de los mejores exponentes del universo de Dragon Ball, donde como punto fuerte del mismo, nos encontramos con un interesante modo historia conocido como Dragon Universe, cuyo planteamiento con ciertos toques de RPG y cubriendo los arcos de la serie Z, nos situaba en pleno cielo de los gigantescos mapas para, desplazándonos por ellos, ir en busca de nuestro siguiente adversario con el que disputar el combate de turno, pero además, eventualmente, también podremos ir en busca de las esferas del dragón y las diferentes cápsulas Hoi Poi, para en su conjunto desbloquear nuevos luchadores, ítems especiales y técnicas de lucha con las que podremos customizar a nuestro mejor guerrero. Una maravilla mayúscula, que aunque la aventura careciera de secuencias trabajadas como las vistas en el primer Budokai, lo cierto es que las enormes cotas de diversión que nos ofrecía revivir las icónicas batallas, hacían de esta entrega un caramelo para los auténticos fanáticos de Dragon Ball, quienes vivimos nuestro mejor momento con la sexta generación de consolas, pues salvando algún que otro título de dudosa calidad, contamos con una contundente cantidad de juegazos, donde para mi gusto, la edición definitiva de Budokai 3, fuera la mejor opción para sentirse como un poderoso super saiyajin, o para encarnar a otro guerrero del vasto universo de Dragon Ball, pues tal como se puede observar, una vez desbloqueados, Budokai 3 nos ofrecía una parrilla de luchadores verdaderamente bestial, que desde luego, sumado al frenetismo y espectacularidad de los combates, eso le convirtiera en uno de los mejores exponentes de la franquicia, que para muchos sigue siendo el referente estrella del género de lucha, de la reconocida obra de Akira Toriyama. Número 1. Onimusha 2 Samurai's Destiny. La excelente secuela de la genuina primera entrega de esta destacada franquicia, venida a menos por la mala explotación de la misma, pero con grandes exponentes de máximo nivel, que a mi criterio, fueran encabezados por la magnífica segunda entrega. Siendo esta, una destacada aventura de acción con leves toques de rol, que siguiendo la estela del primero Onimusha, pero potenciando la misma fórmula, recrea los bellísimos paisajes mediante el uso de fondos prerenderizados, presentando a personajes y objetos construidos a base de polígonos. Lo cual, todo ello, yendo más allá de lo visto en la anterior entrega, nos deleita con unos gráficos impecables, sutiles y armoniosas melodías, junto a unos contundentes efectos de sonido, para servirnos un apartado técnico a la altura de la cita en esta historia de venganza protagonizada por Yubei Yagyu, un noble samurái que viendo como su aldea fuera arrasada por las fuerzas del mal, luchará contra cientos de enemigos demoníacos fieles servidores del malvado Nobunaga, el pérfido señor de la guerra, quien una vez más levantado de su tumba, pretende tomar el control de Japón mediante su monstruoso ejército infernal, cosa que deberemos impedir por los medios que fueran necesarios reconquistando el terreno infestado por las fuerzas de Nobunaga, batallando contra sus esbirros demoníacos, al tiempo que resolvemos algunos ingeniosos puzles y encontramos las llaves y objetos de turno con los que poder avanzar, interactuando por el camino con los cuatro guerreros que sobre la marcha se nos unirán a la causa para hacer posible la caída del señor de la guerra. Lo que resumiendo, estamos ante una aventura de acción y exploración donde para quienes no estén acostumbrados al manejo de los clásicos Resident Evil, tal vez pudiera resultarles engorroso adaptarse al control tipo tanque, pero aún con esas, yo recomendaría darle una oportunidad a este juegazo de Capcom digno de la primera posición de los 10 videojuegos de plata, una selección que espero que os haya convencido, pues por lo general considero que son auténticos tesoros de la consola, tal que así como lo fueran los grandes elegidos para representar las categorías de oro y diamante, inscritos en la historia de los videojuegos como algunas de las joyas más selectas que forman parte del vastísimo catálogo de Playstation 2. Bienvenidos a esta tercera edición de mis top 40 de Playstation 2, en la que raudos y veloces en tramos directo sin más dilación, para despachar los 10 videojuegos de oro. Número 10. Burnout 3 Takedown. Una sorpresa mayúscula por llevar a los límites insospechados lo visto en las dos primeras entregas, que con todo respeto, palidecieran comparado al exquisito detalle marcado por la recreación del apartado técnico de este destacado videojuego de conducción arcade, pues las alocadas carreras pisando a fondo para alcanzar la primera posición, unido a los brutales impactos que dieran lugar en plena competición, hicieran de esta tercera entrega una bestia de la sexta generación que particularmente sacó el máximo jugo a las entrañas de Playstation 2. Y es que a día de hoy, me sigue pareciendo increíble que la consola de Sony pudiera mover todo aquello en tiempo real sin sufrir ralentizaciones de ningún tipo, recreando las enormes pistas que fueran desde vastas autopistas pobladas de coches, hasta gigantescas ciudades con sus grandes avenidas. Todo ello cargado con una ingente cantidad de polígonos, texturas detalladas y dinámicas de luces, para disfrutar al máximo de la puesta a punto de esta tercera entrega, cuya principal premisa dentro de los modos de carrera, fuera la de tratar de acumular el máximo de puntos para llenar nuestra barra de turbo, maniobrando con astucia por las alocadas pistas, entre tanto evitamos estamparnos a su vez que procuraremos hacer que nuestros rivales acaben incrustados contra lo que éstos pudieran chocar, cosa que de forma previsible, ellos igualmente tratarán de buscar nuestra desgracia para poder escalar posiciones en esta frenética competición, en la cual, tras desbloquearlos, llegaremos a contar con una contundente selección de coches repartidos entre las diferentes series que hicieran de las carreras una auténtica locura, siendo en definitiva un videojuego de conducción agresiva con marca propia, que dentro de la misma franquicia, fuera de lo más bruto que podrás encontrar. Número 9. Capcom vs SNK 2. Coronado como el rey de los videojuegos de lucha en dos dimensiones de la sexta generación, e incluso para muchos, de la historia de este sector, tenemos esta maravilla rebosante de calidad, por sobre todo, las incontables horas que nos ofrecía pasar delante del televisor picándonos con los colegas machacando los botones del mando. Pues que decir que los fanboys de cualquiera de las que por entonces fueran las desarrolladoras conquistadoras de los salones arcade por entre otras sus respectivas franquicias estrella del género de lucha, veían en esta entrega definitiva la oportunidad para con sus mejores guerreros demostrar quien fuera el verdadero maestro de las artes marciales. Un videojuego del que técnicamente, por norma general, podemos destacar las correctas animaciones de los luchadores elaborados a base de sprites, cuya estampa rediseñada o trasladada directamente de otros juegos, resultase demasiado cantosa por su baja resolución y por el contraste con los escenarios recreados a base de polígonos, algo que fácilmente pudiéramos pasar por alto, puesto que el punto fuerte del juego viene manifestado por su versatilidad en el plano jugable, marcado por la destacada parrilla compuesta por los 48 luchadores pertenecientes a las diferentes franquicias que tan populares fueron en los años 90. Una variada selección de guerreros dotados con sus contundentes combinaciones de golpes para disputar los apasionantes combates en donde para darles una mayor profundidad, disponemos de 6 variaciones para ejecutar los super combos que fuera sumamente importante tener por la mano para sacar el máximo partido de los diferentes combatientes, donde si bien es cierto que quizás los amantes de los clásicos de SNK no quedaron muy contentos con el desequilibrio marcado por parte de Capcom, ni tampoco fue para tirar cohetes con los 9 escenarios a elegir en comparación al vastísimo roster de luchadores, igualmente las frenéticas batallas acompasadas principalmente por las cañeras músicas tecno hacían de este destacado videojuego de lucha una de las grandes joyas de la sexta generación. Número 8. Máximo. El primer intento de llevar a las tres dimensiones la franquicia de Ghosts and Goblins, en donde discontinuando las aventuras del caballero Arthur, pero homenajeando a su eterna figura, la historia de este curioso experimento nos pone bajo el pellejo del valiente Máximo, un noble monarca que de regreso a su reino, se encuentra al mismo asediado por las malévolas fuerzas del pérfido Aquile. Antaño, su fiel consejero, quien ahora, enloquecido por el poder de las tinieblas, ha creado una conexión directa con el más allá, liberando a todo tipo de monstruos y entes infernales para conquistar la tierra, quedando Máximo completamente derrotado y enviado al otro mundo sin poder hacer nada para salvar su reino ni a su amada Sofía. Aunque para suerte de nuestro caballero, la misma muerte le prestará su ayuda para derrotar al hechicero y así poder cerrar el portal que conecta la dimensión de los vivos con el reino de los muertos, siendo de tal forma como acto seguido, nos pondremos manos a la obra en esta aventura plataformera de acción donde siguiendo la estela de los clásicos juegos de la franquicia, tendremos que avanzar por la fase derrotando a los enemigos, recibiendo el menor daño posible para no acabar en gallumbos, pues como bien sabréis, lo siguiente será terminar bajo tierra con los muertos del cementerio, pudiendo eso sí volver a la batalla desde el último punto de control de salvado manual, siempre que por supuesto contemos con alguna que otra vida para intentarlo de nuevo, cosa que incluso una vez nos hagamos con el control algo tosco pero accesible, el reto que presenta la aventura no será nada fácil de superar, pero por suerte, sobre la marcha daremos con los diferentes ítems que principalmente servirán para adquirir nuevos poderes y habilidades de combate, para enfrentarnos a las diabólicas hordas de nuestro enemigo mortal, superando las 30 fases repartidas entre los 5 mundos cargados de peligros, donde por supuesto en esta aventura, no faltarán las batallas con los diferentes final boss y que en el último compás de nuestro periplo, pudiéramos llevarnos alguna que otra desagradable sorpresa. Siendo en resumen, un videojuego plenamente recomendable para los amantes de la franquicia Ghost & Goblins, donde incluso los más reticentes, si le dan el tiempo justo para adaptarse a los vastos mundos en 3 dimensiones, descubrirán en este una joya de la consola que bien merece sus buenas horas de auténtico vicio. Número 7. Black. De igual modo que con las entregas de Barnout que corrieron a cargo de Criterion Games, la veterana desarrolladora sacaría partido de su patentado motor gráfico para exprimir al máximo las capacidades técnicas de las consolas de sexta generación, y en especial de Playstation 2, ofreciéndonos un espectacular first person shooter que a nivel gráfico luce de lo más bestia que verás correr en la consola de Sony, pues solamente hay que fijarse en el impresionante nivel de detalle de los escenarios recreados con alto grado de realismo perfilados con las diferentes virgarías gráficas, donde sobredestacan las brutales explosiones que pueden alterar la estructura de algunos edificios, destrozar las torretas de vigilancia, o pulverizar los vehículos aparcados en las calles y demás objetos de nuestro entorno, para que sobre el campo de batalla lo flipáramos a muerte con la puesta a punto de los 8 niveles de los que se compone la aventura, ambientada en una guerra ficticia que diera lugar en Europa del Este, donde encarnando al sargento Jack Keller, deberemos ir en busca y captura de una serie de terroristas que deben ser llevados ante la justicia, algo que obviamente el bando enemigo no nos lo pondrá nada fácil para que podamos cumplir nuestra misión que abarcará diferentes objetivos secundarios en función del nivel de dificultad que hubiéramos elegido para afrontar el desafío de este apasionante videojuego, el cual, pese a no contar con opción multiplayer y presentarse relativamente corto, supondrá todo un reto superar las 8 misiones principales de este juegazo, al que de verdad, si todavía no le has echado el guante y te gustan este tipo de propuestas, sin duda te recomiendo que te hagas con esta joya, puesto que se trata de uno de los mejores shooters en primera persona que hallarás entre el vasto catálogo de Playstation 2. Número 6. Ratchet and Clank. La primera entrega de la exitosa franquicia, cuya refrescante fórmula presentada como una aventura plataformera con pequeños tintes de shoot'em up sirviéndonos de las diferentes armas y artilugios de los que llegaremos a disponer, nos ofrece esta divertida historia repleta de personajes carismáticos, cuyo futuro corre serio peligro por la amenaza del pérfido presidente Drake, un avaricioso magnate cuyo próximo proyecto le lleva a construirse su propio planeta utilizando trozos de otros mundos que acabarán destrozados por el estropicio de este villano, una empresa especulativa que será frustrada por la pareja compuesta por Ratchet y Clank, quienes buscando la inestimable ayuda del legendario Capitán Quark, tendrán que viajar por la galaxia cumpliendo con los objetivos marcados por los habitantes de los distintos planetas a los que tendrán que socorrer, siendo la principal premisa de nuestra aventura la de machacar a las tropas del avaricioso especulador y romper cuantas cajas nos encontremos por el camino para hacernos con todas las tuercas y tornillos que fuera posible, puesto que dicho material podrá ser canjeado por nuevas armas y artilugios, así como para obtener valiosa información que marcará nuestro siguiente objetivo, lo que naturalmente será crucial cumplir con las diferentes misiones para abrirnos camino a través de la galaxia donde nos espera infinidad de retos por superar, entre los que se incluyen derrotar a los poderosos esbirros de nuestro enemigo que actúan como los grandes jefes de final de acto, siendo estas unas batallas cuanto menos divertidas de librar, tal que así como lo fuera el esperado combate definitivo con el temido presidente Drake, todo ello recreado estoicamente con un apartado gráfico impecable que unido a las rítmicas melodías y acertados efectos de sonido, convirtieran a esta primera aventura de la franquicia en una opción imprescindible para los fervientes amantes de los videojuegos plataformeros. Número 5, Zone of the Enders The Second Runner. Tras sorprender al mundo con una interesante primera entrega, de la que muchos, para qué negarlo, nos sentimos atraídos por incluir la magnífica demo de Metal Gear Solid 2, Hideo Kojima nos maravilló con esta destacada secuela que nos sitúa 6 años después de los sucesos de la primera entrega, donde sintetizando el arranque de la historia, aquí tomaremos el control de un peculiar minero excavador de una de las lunas de Júpiter, quien en busca de Metatrón, un tipo de material que principalmente fuera usado en el campo de la ciencia y tecnología, acabará metido en una pequeña cueva, encontrando en ella al reconocido mecha de la anterior aventura, lo que abruptamente tras ser atacado, se servirá de este para hacer frente al ejército Varam, que va en busca del Orbital Frame de nuestro amigo, quien por una serie de sucesos inesperados, su vida llegará a depender de la energía de este, a tal efecto de tener que unir fuerzas con la resistencia en su eterna lucha por la libertad, arrancando así la frenética aventura, caótica por momentos, que siguiendo la misma estela de la primera entrega, supera todo lo visto en ella, comenzando por presentarse técnicamente como uno de los videojuegos más potentes de PlayStation 2, a destacar por encima de todo, el alto número de enemigos en pantalla con los que eventualmente llegaremos a combatir en determinadas misiones. Un espectáculo visual servido por la amalgama de efectos de luces y explosiones, así como por un excelente diseño general, que artísticamente, la obra de arte de Hideo Kojima junto a su cuadrilla de talentosos genios, sorprendiera a propios y extraños, demostrando con creces lo que la consola pudiera dar de sí, pues esta maravilla de juego cargado de acción, moldeado con un apartado técnico a la altura de la cita, tomando vida a los diseños del talentoso Yohi Shinkawa y arropándonos con las memorables melodías que suenan de fondo, dejó su huella impresa en aquellos que le dieron su justa oportunidad, dejando claro por supuesto que este juegazo no puede faltar en tu colección de joyas de Playstation 2. Número 4. Ico. Una de las obras de culto del reconocido Fumito Ueda, quien respaldado por su extraordinario equipo, aportó al sector su minimalista visión con esta maravilla de la consola, cuya sencillez plasmada en la mecánica de juego nos pone bajo la piel de un misterioso muchacho con cuernos llamado Ico, con el que tratando de escapar de la prisión en la que fuera encerrado por los monjes de su aldea, una vez liberado del sarcófago en el que este hubiera pasado la eternidad, acabará encontrando a una frágil damisela llamada Yorda, a quien se verá en la tesitura de tener que proteger de unas extrañas criaturas en forma de sombras que pretenden hacerse con ella, cosa que impediremos usando la fuerza sirviéndonos de los palos, espadas y garrotes que sobre la marcha nos iremos encontrando para despejar la zona de peligros, lo que compartiendo el mismo deseo de abandonar la vieja fortaleza en la que aparentemente nos vemos atrapados, de la mano de la chica intentaremos escapar, resolviendo algunos puzles con el fin de abrirnos camino, entre tanto nos servimos de la agilidad de nuestro amigo para llegar a zonas de difícil acceso, donde activaremos el mecanismo de turno que abriera el paso a nuestra misteriosa compañera, la cual, huyendo de una malvada bruja quien dice ser su madre, nos ayudará en lo posible descubriéndonos nuevas zonas por donde poder avanzar y eventualmente destruyendo a los enemigos con su magia, a fin de alcanzar la siguiente estancia que tendremos por explorar. Siendo esto en esencia lo que nos ofrece la curiosa aventura, que aunque de corta duración y sencilla en su concepto, fuera una propuesta rompedora, sobre todo por el arte plasmado en las bellísimas estructuras de las que está compuesta la vasta fortaleza, que unido a la sensación de soledad y a nuestro férreo deseo de escapar con la joven Jorda, le otorgará su inconfundible sello a esta obra de arte de los videojuegos, por la que sin duda mereciera la pena hacerse con la videoconsola de Sony. Número 3. Soul Calibur 2. La segunda, o más bien la tercera entrega de una prolífica franquicia repleta de joyas, que volviendo a la palestra con los emocionantes combates con armas blancas, librando las batallas en esta eterna lucha por el poder que otorgan las espadas legendarias, se diera la nueva contienda donde cada uno de los 23 guerreros que llegarán a estar disponibles en la parrilla de luchadores, estos tendrán sus propios asuntos por resolver, como los que tuviera Heiyachi Mishima de la saga Tekken, que como bien sabemos, fuera el invitado especial de la versión de Playstation 2. Siendo técnicamente igual de impresionante que las respectivas versiones de las máquinas de la competencia, nos embelesa con unos gráficos impecables y acertadas melodías de alto nivel, para deleitar los sentidos y disfrutar enteramente de esta maravilla del género de lucha, donde nos encontramos que al momento de disputar los reñidos combates que nos esperan dentro de las opciones extra del juego, podremos equipar a cada uno de los guerreros con su arma favorita de entre el variado surtido de opciones de las que tras desbloquearlas llegaremos a disponer, principalmente conquistando el modo maestro de armas. Una aventura en la que moviéndonos por el extenso mapa, deberemos librar las batallas procurando cumplir con los diferentes objetivos para desbloquear nuevas opciones, arenas de combate, luchadores y las diferentes armas blancas de cada uno de ellos. Lo que en definitiva, estamos ante un completísimo videojuego de lucha, que honrando la eterna figura del mítico Soul Calibur de la blanquita de SEGA, cumple de sobras para satisfacer a los veteranos amantes de lo mejorcito de esta franquicia. Número 2. Okami. Para los que no conozcan este tesoro de PlayStation 2, decir que se trata de uno de esos videojuegos de corte oriental que una vez les pillas el gusto, te atrapa sin que apenas te des cuenta de ello. Y es que los genios de Clover Studios, el extinto equipo de Capcom con Hideki Kamiya como guionista y director del ambicioso proyecto, nos sitúa tomando el control de la diosa del sol, encarnada en la figura de una poderosa loba de pelaje blanco, para con esta vivirla que fuera una de las más grandes aventuras de acción con toques de rol, marcado como una obra de arte de los videojuegos, cuyo planteamiento, difícil de catalogar, pero acercándose quizás al estilo y filosofía de la saga The Legend of Zelda, nos deleita con la belleza artística de sus gráficos, recreados mediante el uso de la técnica Cell Shading, que de forma más que acertada, moldease los preciosos paisajes que descubriremos a lo largo de nuestro viaje por la tierra de Nippon, la cual, maldecida por la perversa magia de Orochi, un demonio ancestral que fuera liberado por la insensatez de un guerrero con pretensiones, deberá ser bañada por el color que actualmente fuera neutralizado por la tenebrosa oscuridad, sirviéndonos para ello del poder de nuestro pincel mágico, que sirviera tanto para luchar contra los enemigos como para resolver infinidad de puzles, y aunque por supuesto que Okami no se corta con los combates convencionales donde machacando los botones despacharemos a los diferentes enemigos, lo cierto es que el dominio de nuestro pincel será crucial para poder avanzar por la senda de la extensa aventura, en la que arropados por las preciosas melodías que suenan de fondo, únicamente pudiéramos achacarle una flagrante falla, y es que, al menos de manera oficial, el juego no cuenta con textos en español, algo por lo que en su momento muchos jugones no le dieron su justa oportunidad a esta maravilla de la consola, que pese al maltrato para con los usuarios de habla hispana, sigue siendo una joya de Playstation 2, que todo jugón que se precie no debería pasar por alto. Número 1, Devil May Cry, la joya de la corona que abriera el camino de una exitosa franquicia, donde a gusto del consumidor, cada quien pudiera tener su número 1 de esta selecta oferta de juegos, pero en mi caso, seguido de cerca de la tercera entrega, sin duda me quedo con la genuina aventura del talentoso Hideki Kamiya, quien junto a su equipo, respaldado por el mismísimo Shinji Mikami, forjó el que por excelencia, fuera el hack and slash más popular de principios del nuevo milenio, presentado como una aventura de acción con leves toques de exploración, donde poniéndonos bajo la piel del carismático Dante, un híbrido entre humano y demonio, cazarrecompensas e investigador del mundo sobrenatural, quien por encargo de Trish, una misteriosa mujer de armas tomar, deberá adentrarse en las profundidades de un viejo castillo, en donde presumiblemente, se encuentra el rey del inframundo, liberado de su sombría prisión infernal, en la que 2000 años atrás fuera sellado por el legendario Sparda, el progenitor de nuestro protagonista, y uno de los lugartenientes de Mundus, a quien se rebeló, derrotó y finalmente desterró en la más profunda oscuridad del infierno, lo que a tenor de su regreso a la tierra que cuanto menos suscita el interés de Dante, nos abriremos camino mediante sus propias habilidades, los poderes demoníacos con los que este llegará a contar, y el contundente armamento que sobre la marcha nos iremos encontrando, explorando en profundidad el gigantesco castillo, lugar donde con todo ello deberemos hacer frente a las huestes demoníacas de Mundus a lo largo de las 23 misiones de las que en total se compone la aventura, la cual, presentándose relativamente extensa para los estándares de los hack and slash, nos ofreciera incontables momentos de acción luchando contra la ingente cantidad de enemigos a los que deberemos enfrentar, siguiendo diferentes rutinas de ataque y defensa para poder derrotarlos, al tiempo que sobre el campo de batalla nos iremos haciendo con las diferentes llaves y objetos clave para abrir los diversos accesos, así como eventualmente, sin mayor complicación, deberemos resolver algún que otro puzle para poder avanzar, siendo esto en resumen una obra de sobras conocida por todos, que tanto por sus brutales gráficos, las melodías cañeras y su tremendísima jugabilidad manejando a nuestro carismático protagonista con sus poderes demoníacos, lo hiciera sobradamente merecedor de ocupar la primera posición del top 10 videojuegos de oro. Mi tercera selección de juegazos de la 128 bits de Sony, que junto a las categorías de bronce y de plata con sus respectivas joyas, prontamente compartirán la gloria con los 10 diamantes de Playstation 2, que completarán mi particular selección con lo mejorcito de la que, tal vez por siempre, fuera la consola más popular y exitosa de la historia de los videojuegos. Finalmente, tras haber despachado las categorías de bronce, plata y oro, nos toca poner punto final a este top 40 de Playstation 2, cerrando el mismo con los 10 diamantes de la consola a los que daremos pasos sin mayor demora, comenzando por la primera joya de mi particular selección. Número 10. Killzone. El reconocido shooter de Guerrilla Games, que aterrizando en la videoconsola de Sony como respuesta a su homólogo competidor de la Xbox de Microsoft, no llegó ni por asomo a reunir la misma cantidad de adeptos que la joven franquicia del jefe maestro. Pero aunque dando lejos de convertirse en el Halo Killer que pretendiera ser, lo cierto es que las enormes cotas de calidad que desprendiera la primera aventura de este pequeño universo de juegos, bien mereciera ser digno de mención, porque sin duda, estamos ante uno de los titanes de Playstation 2. Pues no hay más que fijarse en el apartado gráfico de esta bestia de la consola, que aunque la carga de polígonos y texturas detalladas hicieran tambalear los circuitos de la 128 bits, mantiene sus buenas formas para que a lo largo de los 11 capítulos de los que se compone la campaña principal, nos lo pasemos en grande con las incontables horas de vicio que pasaremos liquidando al ejército Helgast. Los malos malosos de esta historia, en donde encarnando al capitán Templar junto a otros miembros de la ISA, deberemos cumplir la misión de liberar a los humanos de la tiranía de estos mutantes, batallando en un sinfín de escenarios donde claramente, estando en minoría, no tendremos de otra que acabar con la legión de soldados que intentarán exterminar a nuestro pelotón de valientes a quienes también podremos llegar a controlar, contando cada uno de ellos con su propia especialidad que a gusto de cada uno pudiera sernos de interés en el fragor de la batalla. Una contienda lineal pero cargada de acción a raudales, que sirviera de antesala para un modo multijugador repleto de opciones, con las que gustosamente prolongar la sesión de juego de este diamante de la consola. Una joya que con su portentoso apartado técnico, presentando unos escenarios bastísimos cargados de detalles y diferentes virguerías gráficas, destaca por la optimización de recursos que diera de sí la potencia de la consola, deslumbrándonos con lo que vemos en pantalla para dejarnos llevar por el frenetismo enfermizo de machacar a nuestros enemigos, siendo por todo ello, al menos bajo mi punto de vista, el referente de los first person shooter de entre las diferentes opciones exclusivas de PlayStation 2. Número 9. Resident Evil 4. La controvertida y exitosa cuarta entrega de la triunfante franquicia de Capcom que visitando los circuitos de la 128 bits de Sony, tendría una nueva oportunidad para conquistar el mundo con esta meritoria conversión, recreando en ella casi al mismo nivel, los contundentes gráficos del genuino juego de Gamecube. Siendo el resultado verdaderamente sorprendente, teniendo en cuenta el vasto nivel de detalle que se gastaba el último Resident Evil dirigido por Shinji Mikami, quien jugándose su puesto aseguró que la cuarta entrega jamás saldría en otra consola que no fuera la cúbica de Nintendo. Pero como bien sabemos, los mandamases de Capcom no tardaron en anunciar la correspondiente versión para PlayStation 2, que técnicamente recortada para poder mover el juego con la máxima fluidez posible, contó con algunas novedades de lo más interesantes, de entre las cuales quizás la más destacable, fuera el modo Separate Ways, en donde llevando a nuestra espía favorita, viviremos los sucesos de su misión en busca de una muestra del parásito de las plagas, que más o menos, actuando como los diferentes virus de anteriores entregas, convierte a sus pobres víctimas en horripilantes criaturas, siendo los ganados los enemigos más recurrentes tanto de este como dentro de la campaña principal, donde con el señor Scott despacharemos a estos y a cuantos engendros fuera necesario para poder avanzar a través de las diferentes áreas que deberemos conquistar en busca de la hija del presidente de los Estados Unidos, quien secuestrada por la secta de Osmund Sadler será nuestra carga durante buena parte de la peliaguda misión que alejándonos de la esencia de los clásicos juegos de la franquicia, aquí la tensión se sustentará por medio de las incontables hordas de enemigos que sobre la marcha tendremos que liquidar. Una propuesta que pese a las críticas negativas por destruir las bases de Resident Evil, lo cierto es que la cuarta entrega fuera uno de los juegos más aclamados y uno de los grandes imprescindibles que no puede faltar en tu colección de juegazos. Número 8. Gran Turismo 4. Tras haber sorprendido al mundo con la tercera entrega de la franquicia, que fuera toda una desencajadora de mandíbulas por su portentoso apartado técnico, los genios de Polyphony Digital, habiéndonos puesto los dientes largos con su pequeña demostración de pago y algunas demos que llegaron a verse circulando por determinados territorios, nos volvieron a sorprender con esta cuarta entrega, que potenciando lo visto en Gran Turismo 3, rizaron el rizo con un potente videojuego de conducción realista, presentando en este una ingente cantidad de vehículos de los que llegaremos a disponer, siempre que contemos con los créditos necesarios y hayamos cumplido con ciertos requisitos para disputar las apasionantes carreras dentro de los diferentes desafíos a conquistar, o bien también podemos optar por el modo de director, donde podremos dar indicaciones a nuestro piloto para superar la carrera en la mejor posición que fuera posible. Sin duda una opción interesante para quienes desde otro punto de vista quisieran participar de las exigentes carreras de este excelente videojuego, del cual entre los aspectos negativos que pudiéramos remarcar, aparte de que los vehículos, de igual modo que en anteriores entregas siguen siendo físicamente indestructibles y que el sistema de colisiones así como el manejo y reacción de los coches en plena competición empezaba a quedarse obsoleto, también debemos lamentar la ausencia de un modo multijugador online, del que en un principio se esperaba que este contase entre sus opciones multiplayer, pero de cualquier forma, no se puede negar que pese a estos pequeños detalles, Gran Turismo 4 se presentaba lo suficientemente sólido con sus brutales gráficos, que tras tantos años siguen haciendo de este, una excelente entrega de la consolidada franquicia, que desde luego, fuera el indiscutible rey de los videojuegos de conducción realista, de entre las destacadas opciones de PlayStation 2. Número 7, Jack and Daxter, el legado de los precursores. La primera entrega de este universo plataformero, que con sus más y sus menos, fuera una exitosa franquicia aparentemente abandonada por los genios de Naughty Dog, que en mi opinión, lo petaron con la genuina aventura de la pareja protagonista que diera nombre a su propio videojuego, una joya de la consola que dentro de los videojuegos de plataformas me sigue pareciendo su mejor exponente, tanto por su planteamiento como por el desarrollo de la historia, en donde arrancando con los citados colegas, presentando a Jack como el héroe de esta aventura, y a Daxter, su alocado compañero que accidentalmente, tras bañarse en eco oscuro, termina convertido en una bola peluda con patas, ante este panorama y siguiendo los consejos de Samos y Keira, deberemos intentar devolver a Daxter a su forma normal, yendo en busca del sabio del eco oscuro, el cual, para desgracia de nuestro bichejo, su salvador se descubre como el villano de esta historia, quien junto a su pérfida hermana, pretende llenar el mundo de eco oscuro, algo que descubriremos en el transcurso de la divertida aventura, en la que sirviéndonos de la agilidad de Jack, acompañado por su amigo Daxter, tendremos que superar los innumerables obstáculos, dando uso sobre la marcha a los diferentes tipos de eco, de cuyas propiedades mágicas nos serviremos para abrirnos paso conquistando las diversas áreas que progresivamente podremos visitar, en donde para ello tendremos que hacernos con una serie de baterías precursor para desbloquear los múltiples accesos, donde cabe remarcar que salvo en momentos puntuales, no apreciaremos tiempos de carga ni aunque viajemos hasta el punto más remoto del extenso mapa. Un detalle cuanto menos destacable teniendo en cuenta el buen empaque visual que ofrece la maravillosa aventura, en la que peleando con las tropas de la pareja de villanos, y superando los incontables peligros saltando de un lado para otro para alcanzar nuestro siguiente objetivo o cumpliendo con los diversos retos y encargos de nuestros aliados para hacernos con las codiciadas baterías, nos ofreciera muchísimas horas de diversión como pocas alternativas de la consola lograran conseguir. Número 6. Grandefauto San Andreas. Posiblemente el videojuego de mundo abierto más reventado de la sexta generación de consolas, pues que decir que la que por orden de aparición fuera la quinta entrega de la reconocida franquicia, nos ofrecía una de las historias más completas y complejas, partiendo la misma en el estado ficticio de San Andreas. Un vasto terreno por explorar, cuyas dimensiones fueran tan grandes, que en ella encontramos tres ciudades de la magnitud de Vice City. Arrancando el juego justamente en la ciudad natal de nuestro peligroso protagonista, quien volviendo de Liberty City, movido por el misterioso asesinato de su madre, deberá recuperar el control de su banda callejera. Un punto de partida que esconde mucho más de lo que pudiera parecer, y que quedará en nuestras manos descubrir los entresijos de la trama, superando las misiones principales así como las secundarias, para sacar todo el jugo a este titánico videojuego, cuyas posibilidades jugables van más allá de lo visto en anteriores entregas, aunque obviamente partiendo de la misma base que las mismas nos ofrecieran, pues el simple hecho de tener a nuestra disposición todo un estado por explorar, implica que en él podremos hacer las mil y una tropelías tirando de nuestros peores instintos, ya fuera desde robar una triste bicicleta, hasta liquidar a miembros de bandas rivales para marcar nuestro territorio. Lo que cabe destacar que sobre la marcha, podremos potenciar las habilidades de nuestro protagonista, reflejándose directamente en la apariencia del mismo, un recurso que lejos de quedarse como un simple alarde técnico, tendrá su utilidad para en el momento de cumplir las diferentes misiones en este crudo y a su manera realista videojuego de bandas callejeras, que polémico donde los haya, triunfó como pocos, traspasando la barrera de los 17 millones de coquias vendidas únicamente contando la versión de PlayStation 2. Una entrega de la que podríamos hablar de forma mucho más extensa para descubrir las bondades de esta, pero lo mejor que puedes hacer, si es que todavía la tienes por descubrir, es que te lances directo a por este juegazo, en donde ganarse el respeto por medio de la violencia, sin duda te ofrecerá grandísimos momentos de máxima diversión. Número 5. Silent Hill 2 Director's Cut. Para muchos, la mejor entrega de la ilustre franquicia de terror psicológico, que potenciando todo lo visto en el primer Silent Hill, volveríamos a visitar las pavorosas calles del pueblo maldito, en donde con James Sunderland debiéramos ir en busca de su esposa, quien por medio de una carta lo cita a su encuentro en ese lugar especial que ambos conocían. Algo que no pareciera salirse de lo común, si no fuera porque 7 años atrás la mujer de James falleció en trágicas condiciones, motivo por el cual nuestro hombre atormentado se adentrará en las nebulosas calles de Silent Hill para dar con su amada esposa, teniendo que hacer frente a sus peores pesadillas materializadas en forma de monstruosas criaturas, donde estas, por decirlo de alguna forma, fueran la manifestación de los peores pensamientos de James, que como casi todo en este pueblo maldito, no fuera precisamente lo que aparenta. Siendo algo que también podríamos decir de María, una misteriosa y atractiva mujer de rasgos parecidos a los de su esposa, y que en esta edición profundizaremos en su historia volviendo sobre sus primeros pasos por Silent Hill, una aventura no muy extensa pero que refuerza la trama que viviremos en la historia de James, quien en busca de la verdad que se haya detrás de la misteriosa carta de su esposa, no tendrá de otra que sumergirse en el infierno de este mundo de locura poblado por criaturas de laverno, de entre las cuales sobredestaca el ente conocido como Cabeza Piramidal, cuya perturbadora estampa y aparente inmortalidad hiciera mella en aquellos que se deleitaron con esta joya de los videojuegos, que presentando 6 finales diferentes en función de las acciones que llevemos a cabo en el transcurso de la aventura, se trata de la entrega más aclamada de la reconocida franquicia, tanto por la historia de fondo como por el excelente diseño general de personajes y escenarios, así como por el hecho de que respectivamente podemos ajustar el nivel de dificultad para con los combates y la resolución de puzles, siendo una novedad que permitiera personalizar la experiencia de esta destacada secuela, que por supuesto, fuera reforzada por las perturbadoras melodías de Akira Yamaoka, quien de nuevo, jugando con el silencio y los sonidos cacofónicos, nos sumergió de lleno en las pavorosas calles de Silent Hill, acentuando el aura de misterio en esta segunda entrega, que desde luego, se trata de una opción imprescindible para aquellos que disfruten de los clásicos videojuegos de terror. Número 4. Tekken 5. La última entrega para consola de sobremesa, que en formato físico, fuera lanzada en exclusiva para una videoconsola de Sony, siendo Tekken 5 una conversión directa de la versión arcade que presentaría muchas novedades en su traspaso doméstico, poniendo mayor énfasis en la historia de cada uno de los guerreros que llegarán a estar disponibles en esta contundente selección, donde marcando distancias entre ellos, en esta entrega observaremos contundentes cambios en los respectivos estilos de lucha de los diferentes combatientes, incluyendo nuevos movimientos y acortando la cadena de combos largos para hacer que los combates fueran un poco más técnicos que en anteriores entregas. Mientras que en lo referente a los gráficos, se aprecia una sensible mejora respecto a Tekken 4, pero el diseño de los escenarios han perdido las alturas en detrimento de volver a los terrenos planos manteniendo los elementos interactivos que seguirán estando presentes. Todo ello por supuesto, conservando la destacada fluidez en pantalla para hacer de la experiencia un deleite que entrara directamente por los ojos, extendiéndose a nuestras manos cuando hubiésemos entrenado lo suficiente como para hacernos con nuestro mejor guerrero. Mientras que en lo referente a los diversos modos de juego, de entre todos ellos debemos destacar la opción de poder viciarnos a la trilogía clásica en su versión arcade, que fuera un detalle a tener muy en cuenta para recordar viejos tiempos, presentándose tan interesante como el modo Devil Within, en el cual, controlando a Jin Kazama y emulando al Tekken Force de la tercera entrega recreando el mismo concepto de juego de los yo contra el barrio, nos encontramos con un control simplificado respecto a las batallas corrientes, para hacerlo un poco más accesible a tenor del cambio de perspectiva de este minijuego, siendo una opción remarcadamente entretenida que complementa los diferentes modos de Tekken 5, que técnicamente presentándose como un portento de la consola, irrejugable a tales niveles que incluso a día de hoy fuera extremadamente fácil engancharse a esta joya de Playstation 2, por todo ello, y con permiso de Tekken 3, no fuera descabellado afirmar que en términos absolutos, fuera la entrega más aclamada de la popular franquicia de Namco. Número 3. God of War 2. Tras culminar su venganza sobre Ares y ocupar su puesto como el dios de la guerra, Kratos, el fantasma de Esparta, viviría una segunda cruzada contra los dioses del Olimpo, cuando Zeus, despojándole de su divinidad, se alzaría contra nuestro guerrero vengativo, quien juraría acabar con todos los dioses por medio de la violencia más brutal que el mundo jamás hubiera contemplado. Siendo así como con sus espadas del caos, el sanguinario destructor de legiones iniciaría su venganza en esta aventura de acción con toques plataformeros, cuyo apartado técnico fuera considerado como uno de los más destacados de la sexta generación, pues solo hace falta ver lo que se muestra en pantalla, para darse cuenta de que esta secuela superaba con creces lo visto en la anterior entrega, que de por sí ya fuera todo un titán de la videoconsola de Sony, y es que este brutal hack and slash en donde atravesaremos los vastos paisajes luchando contra infinidad de soldados y no pocas criaturas de la mitología griega, a nivel técnico se presenta como uno de los juegos más bestias de Playstation 2, al tiempo que fuera una de las opciones más adictivas por sus altas dosis de acción, que no solamente se nutre de aporrear botones a lo loco, sino que eventualmente también deberemos encadenar las secuencias que aparezcan en pantalla para ejecutar a determinados enemigos, o simplemente para poder avanzar a través de la inmensidad de los gigantescos niveles magníficamente recreados, sin que por ello la velocidad en pantalla se resintiera a lo más mínimo a excepción quizás de pequeños momentos puntuales. Destacando también que a lo largo de la aventura, y de igual modo que en la primera entrega no faltarán los puzles a resolver para desbloquear el acceso de turno, siendo algunos de estos rompecabezas de lo más ingeniosos aunque por la propia naturaleza del juego tampoco son excesivamente complejos, por lo que si este tipo de desafíos no son lo tuyo, tranquilo porque en este sentido difícilmente llegarás a estar contra las cuerdas, no así en el caso de querer conseguir todos los extras del juego, que para ello tendrás que echarle sus buenas horas explorando a fondo los niveles para dar con los secretos ocultos de cada uno de ellos, lo que en definitiva, por todas las bondades de esta joya de la consola, claramente se postula como uno de los grandes imprescindibles de Playstation 2, que por supuesto tampoco puede faltar en tu colección de juegazos. Número 2 Shadow of the Colossus Una de las maravillas de la consola, que actuando como secuela espiritual de la primera obra de Fumito Ueda y su talentoso equipo, tenemos esta nueva propuesta de belleza incalculable, que exprimiendo a tope la potencia de Playstation 2 sufriendo en el proceso de mostrar los gigantescos paisajes, nos maravilló el arte plasmado en el extenso terreno que tenemos por explorar, en busca de los 16 colosos a los que deberemos abatir como condición para resucitar a la amada de nuestro joven protagonista, quien junto a su fiel corcel viajó hasta este páramo prohibido en donde únicamente habitan los citados colosos, algunas aves y unas pocas lagartijas. Una tierra lejana en donde se erige una portentosa basílica morada de una deidad conocida como Dormin, quien a cambio de su favor nos encomienda la tarea de destruir a los citados colosos, lo cual partiendo en su busca, guiándonos por la luz que emite nuestra espada, progresivamente iremos dando con los titanes de piedra, que obviamente, no se quedarán impasivos ante nuestra feroz ofensiva que de por sí pareciera no ser la gran cosa frente a unos enemigos de tales dimensiones, pero la clave se encuentra en que podremos escalarlos trepando por su pelaje para, con paciencia y evitando caernos agarrándonos con fuerza, llegar hasta los diferentes puntos vitales que principalmente deberemos destruir con el poder de nuestra espada, siendo esta y el inestimable arco las únicas armas con las que de entrada contaremos para hacer frente a los titánicos enemigos, que quizás pudiera darnos cierta lástima terminar con su vida. Y la verdad es que ese sentimiento de culpabilidad tendrá su respuesta hacia el final de la aventura, que dicho sea de paso, no es todo lo extensa que a muchos nos hubiera gustado. Pero la impagable experiencia que este juegazo nos ofrecía, bien se ganara el aplauso y reconocimiento de buena parte del sector, y que a tal efecto, fuera plenamente merecedor de ocupar la privilegiada segunda posición de los 10 diamantes de PlayStation 2. La revisión de la numéricamente tercera entrega de esta excelsa franquicia, que presentada con esta completísima reedición, bien cargadita con sus 3 discos repletos de extras, de entre los cuales, por ejemplo, podemos destacar la inclusión de las genuinas entregas lanzadas para MSX2, los nuevos trajes y camuflajes para nuestro valiente soldado, un modo multijugador online y esa opción para deleitarnos con las cinemáticas de la misión principal, en donde ahora podremos partir desde el principio con los 6 niveles de dificultad para superar la aventura, pudiendo controlar la cámara con total libertad y evitar quedar vendidos por los puntos ciegos que arruinasen la experiencia. Siendo todo esto una pequeña muestra de las novedades de esta edición, que aparte de lo comentado y pulir algunos efectos del motor gráfico, sigue siendo la misma maravilla de juego. Una joya de PlayStation 2, cuyo mimo construyendo la historia con su densa narrativa, encajando todo ello entre las innumerables cinemáticas y las charlas por códec, no descuidó los momentos de acción ni por supuesto el eje del juego que se halla en el intentar avanzar sin ser descubiertos. Todo ello lo encontramos perfectamente integrado en este juegazo de Hideo Kojima, quien sirviéndose de la Guerra Fría como trasfondo de su historia, aquí nos invita a tomar el control de Naked Snake, con el que deberemos movernos por la jungla sobreviviendo a los peligros de la misma, al tiempo que evadiremos o enfrentaremos a los soldados enemigos, que actuando bajo el mando del sanguinario Coronel Volgin, junto a un jovencísimo revólver ocelot y la legendaria de Boss, mentora de Naked Snake y líder de la unidad Cobra, no lo tendremos nada fácil para cumplir la misión, de la que sin entrar en detalles para no destriparos la historia, huelga decir que esta maravilla con su sobresaliente planteamiento, bien merece ser descubierta y exprimida por uno mismo, a tenor de la indiscutible calidad que para muchos atesora la obra cumbre de Hideo Kojima que a mi juicio fuera digna de ocupar la primera posición de los 10 diamantes de PlayStation 2, y por extensión, colocarse en el número 1 del top 40 de mi particular selección. Un surtido de juegazos del que estoy plenamente conforme, aunque para ello hubiera tenido que sacrificar no pocos candidatos que entre otras muchas opciones merecieran haber entrado en cualquiera de las 4 categorías. Pero es que de igual modo que ocurre con la genuina PlayStation, esta consola tiene un catálogo tan bestial que de cara a un futuro bien pudiera hacer una segunda edición con otras 40 joyas de PlayStation 2, cuando hayamos despachado a otras consolas de las que tengo muchísimas ganas de mostraros los que para mi gusto fueran lo mejor de lo mejor de las respectivas máquinas que a diferente escala también dejaron su huella en la historia de los videojuegos. ¡ JU 네! ... ...